Noticias relacionadas Leticia y su regalo más amargo, cumple 47 años envuelta en una nueva polémica Antonio Montiel, autor del retrato de Felipe VI. Mientras posaba le tuve que llamar la atención. Leticia repite el torreta de Argentina y lo combina con unos enigmáticos pendientes. El pintor malagueño Antonio Montiel está a punto de sumar un nuevo miembro de la realeza internacional a su ingente arsenal de exclusivos retratos artísticos. Después de que reyes como Felipe VI, 51 años, Sofía de Grecia, 81, o Isabel II, 93, hayan pasado ante sus ojos y posado para él, ahora es el turno de un nuevo soberano. Según ha desvelado el propio Montiel a jaleos en exclusiva, el próximo jefe del estado al que retratará es el rey Mohamed VI de Marruecos, 56, este periódico ha contactado con el artista, quien además desvela encontrarse, muy ilusionado y orgulloso, con la oportunidad que la Casa Real de Marruecos le ha concedido, tras haber realizado el retrato del rey de España. He retratado a mucha gente importante, imagínate, personas tan dispares como Fidel Castro, la baronesa Thyssen, Marisol, todas las grandes del mundo del folclore como Isabel Pantoja, Rocío Jurado. Y ahora esta oportunidad de retratar al rey Mohamed VI de Marruecos. Todo un honor. Hoy en el Salón Embajadores del Palacio de Buenavista, si del CGT, el pintor Antonio Montiel et Antonom G64 ha hecho entrega al La obra del pintor malegueño ha sido recibida por él. PIC.twitter.com.1 Lex Faseizo, Ejército de Tierra, arroba Ejército Tierra. Oct. 4, 2019 Este viernes 4 de octubre, en el Salón de Embajadores del Palacio de Buenavista, se presentó su última obra de arte, el primer retrato oficial del rey Felipe VI que se expondrá en la Galería del Ejército de Tierra. Concluido este proyecto, que le ha llevado desde enero de 2018 hasta octubre de 2019, Antonio Montiel ya tiene su imaginación y toda su creatividad puesta sobre la figura del siguiente. La primera toma de contacto con el rey Mohamed VI en persona será en el mes de noviembre. Lo que todavía desconozco es si me tendré que desplazar hasta algunos de sus palacios en Marruecos o si lo haremos en su residencia de París. G3 El rey de Marruecos no ha estado exento de polémica en las últimas semanas. Hace apenas unos días, la Casa Real del País Salahuita informaba en un comunicado oficial de que el soberano se encontraba afectado por una «neumonía bilateral aguda», de origen viral, que hizo que su médico personal le prescribiera un reposo de varios días. Esta dolencia provocó que el monarca no pudiera viajar a París donde tenía previsto asistir a título privado al funeral del expresidente francés Jacques Chirac, al que según el escrito consideraban «un gran amigo de Marruecos». Las polémicas han acompañado al rey de todos los marroquíes desde que a principios de año se publicara su divorcio y se hicieran públicas las supuestas restricciones que el monarca habría imponía a su exesposa, Laia Salma, 41, para evitar que se fugara con sus dos hijos. El abogado Dupont Moretti envió un comunicado en julio para desmentir estas afirmaciones, confirmando por primera vez de manera oficial, aunque indirecta, el divorcio de Mohamed B y la princesa. La última comparecencia oficial del monarca marroquí se produjo el pasado 21 de septiembre, cuando recibió en el palacio al jefe de gobierno, Saad Eddin el-Otmani. Además, la última visita del rey a París tuvo lugar hace casi un año, en noviembre de 2018, cuando acudió junto a su hijo Hassan a los actos de conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial. Volverá a la capital francesa en noviembre de 2019 para cumplir con su compromiso con Antonio Montielo se llevará a cabo el posado en uno de sus 12 impresionantes palacios en Marruecos. Más información, la incoherencia de Mohamed B, 12 palacios, 600 coches y otros lujos del rey que quiso gobernar para los pobres. Más información, la incoherencia de Mohamed B.